Oh cara, deja de llorar Él no merece que mires atrás Escucha, deja de soñar Y cuanto antes, trata de olvidar Mira como el mundo no se acaba Ni tampoco el sol Aunque tú sufras Hoy por ese amor Piensa que sin duda hay un mañana En tu corazón Oh cara, lejos del dolor Oh cara, deja de llorar Él no merece que mires atrás Escucha, deja de soñar Y cuanto antes Trata de olvidar Vuela con las alas poderosas De la juventud Vive la vida Como quieras tú Siembra con tus huellas los caminos No mires hacia atrás Busca tan solo La felicidad No mires hacia atrás No meres hacia atrás Como quieras tú Busca tan solo Esa es una vez que mires atrás Esa es una vez que mires a la vida Que meres a la vida Soñar